Otro tiro de esquina para Arsenal Llegará al centro al área de Jacuzzi Y el cabezazo en el punto de penal, gol Gol Castiglione Gol De Arsenal Entró la pelota, parece que sí El árbitro lo cobró, ahí vemos la reiteración La pelota pica dentro del arco, señoras, señores En 41 minutos del segundo tiempo Lo está ganando Arsenal Y por ahora es el campeón de la Ceruga Bank 2008 Busca el empate El conjunto de Osaka, el campo de Osaka Expulsado Cristian Díaz Expulsado Cristian Díaz Algún agarrón, posterior protesta El árbitro, Jan Sao, no duda Expulsado Cristian Díaz se queda con un hombre menos A segundos del final Arsenal que por ahora es campeón pero le queda una todavía Algan Bausaka La última bola del partido Señoras y señores, el pitazo del árbitro Arsenal campeón de la Ceruga Bank 2008 Ganó 1-0 con gol de Castiglione Ya regresamos, tras la pausa Seguimos recorriendo la historia De la Ceruga Bank